Hola capitanes, hoy hablaremos sobre una de las mecánicas más complejas de World of Warships, la mecánica de Overmatch. Explicaremos exactamente cómo funciona y mostraremos las situaciones en las que este conocimiento puede marcar la diferencia en tus batallas. La mecánica de Overmatch, que en traducción literal significa superación, se relaciona con la penetración de municiones penetrantes y semi-penetrantes, también conocidas como AP y SAP. Esta mecánica se basa en una fórmula que, como su nombre indica, puede determinar el valor de la blindaje que un cañón puede superar. Cuando un proyectil AP o SAP golpea una blindaje que puede superar, o dar Overmatch, como dicen muchos jugadores, ese proyectil ignorará cualquier tipo de angulación de la blindaje en cuestión, pudiendo penetrarla incluso en casos en los que el objetivo esté angulado lo suficiente como para rebotar proyectiles AP o SAP. Para saber si un blindaje es vulnerable al Overmatch de un cañón de cierto calibre, debemos aplicar la fórmula de Overmatch. Esta fórmula consiste en tomar el valor de la armadura y multiplicarlo por 14.3. El resultado de esta ecuación será el calibre mínimo que un cañón debe tener para dar Overmatch en ese blindaje. Un ejemplo sencillo sería tomar un blindaje de 10 milímetros, común en destructores de niveles 4 y 5. Multiplicando ese valor por 14.3, obtenemos un resultado de 143 milímetros, lo que significa que cualquier barco con un cañón de calibre igual o mayor a ese valor podrá penetrar cualquier blindaje de 10 milímetros, independientemente de cuán bien angulado esté el objetivo. En este ejemplo, un crucero ligero con cañones de 140 milímetros, como el japonés Kuma, del nivel 4, no podría causar daño con su AP a un destructor del mismo nivel si está bien angulado, pero un crucero con cañones de 152 milímetros, como el colombiano Córdoba, no tendría problemas para penetrar al objetivo en esta situación. Ahora que te estás te familiarizando con las mecánicas más complejas de World of Warships, ¿qué te parece llevar tu juego al siguiente nivel y comandar tu propia flota con los barcos más poderosos del mundo, incluyendo los de América Latina? Esta es tu oportunidad de disfrutar de una experiencia de juego épica e inmersiva que ha conquistado a millones de jugadores en todo el mundo. Al hacer clic en el enlace que se encuentra en la descripción a continuación, desbloquearás un increíble paquete de bienvenida para World of Warships, que incluye el barco argentino más reciente, el La Argentina, dos impresionantes barcos, el imponente acorazado Wyoming y el ágil destructor Wakatake, un millón de créditos para expandir aún más tu flota, 300 doblones para personalizar tus embarcaciones, es 7 días de cuenta premium para acelerar tu progreso. Aprovecha esta oportunidad exclusiva y lleva tu juego a un nuevo nivel, consulta el enlace ahora mismo y sumérgete en batallas emocionantes. Por supuesto, aplicar la fórmula de Overmatch a todas las armaduras puede ser una tarea difícil, pero no te preocupes, presentaremos los casos principales donde este conocimiento marcará la diferencia, así que veamos los valores de armadura más importantes para cada clase y qué cáñones pueden superar estos valores. Los destructores son la clase con menos blindaje en World of Warships. Por esta razón, son mucho más vulnerables a la munición explosiva, OG, que a la AP, por lo que se habla poco sobre cómo se ven afectados por el Overmatch. Pero para los barcos que no tienen HE, como los cruceros ligeros de las líneas británica y panamericana, esta información es útil. La proa y la popa de los destructores tienen una blindaje de 6 milímetros en los niveles 2 y 3. Aplicando nuestra fórmula, veremos que para superar este valor solo necesitamos un cañón de 86 milímetros, redondeando hacia arriba el valor exacto, que sería 85.8 milímetros. Hay pocos barcos con un cañón principal más pequeño que 100 milímetros, por lo que no tienes que preocuparte por este blindaje. A continuación, tenemos 10 milímetros de blindaje en los destructores de nivel 4 y 5, y 16 milímetros en los niveles 6 y 7. Ya hemos visto el primero de estos valores en nuestro primer ejemplo, así que pasemos al segundo. Para superar 16 milímetros de blindaje, necesitamos un cañón de al menos 229 milímetros. Solo algunos cruceros pesados de los niveles más altos tienen cañones tan grandes, como el Goliath británico y el Henry IV francés. Finalmente, los destructores de nivel 8 en adelante tienen un blindaje de 19 milímetros. Para superar este blindaje, necesitamos cañones con un calibre superior a 272 milímetros. Cañones tan grandes solo se encuentran en acorazados y cruceros grandes, como el Graf Spee alemán o el Cherbourg francés. ¿Te está gustando el video? Entonces no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. La clase que debe preocuparse más por el overmatch son los cruceros. Saber qué acorazados pueden dar overmatch en su proa o popa y penetrar su ciudadela a menudo es cuestión de vida o muerte. En los niveles 2 y 3, los cruceros comparten el mismo blindaje de 6 milímetros en la proa y la popa que los destructores tienen. Entonces pasemos a los niveles 4 y 5, donde su blindaje en estas áreas se vuelve de 13 milímetros, un valor que solo puede ser superado por cañones de 186 milímetros. Este valor los hace vulnerables a todos los acorazados y cruceros pesados, pero los mantiene seguros contra cruceros ligeros y destructores. En los niveles 6 y 7, el blindaje estándar de los cruceros es de 16 milímetros, un valor que ya hemos mencionado al hablar de los destructores. Avanzando al nivel 8 y superior, los cruceros pasan a tener un blindaje de 25 milímetros. Aquí es donde la mecánica de overmatch comienza a volverse más interesante, ya que para superar 25 milímetros de blindaje, se necesita un cañón de al menos 358 milímetros, lo que hace que los barcos con este blindaje sean inmunes a cualquier acorazado con cañones de 356 milímetros o menores. Solo los barcos con cañones de 380 milímetros o más grandes representan una amenaza. En los mismos niveles también existen los cruceros pesados estadounidenses y alemanes, que cuentan con un blindaje reforzado en la proa y popa de 27 milímetros. Estos 2 milímetros por encima del valor estándar marcan la diferencia, ya que para superar este valor, se requieren cañones de al menos 386 milímetros, lo que significa que estos barcos son inmunes a cualquier acorazado con cañones de 381 milímetros o menores, necesitando un cañón de 406 milímetros para superar su blindaje. Finalmente, tenemos un blindaje de 30 milímetros. Este blindaje no se encuentra en la proa o popa de los cruceros, sino en la cubierta y los costados de varios de ellos, en los niveles más altos. Esto permite que estos cruceros, cuando están debidamente angulados, reduzcan el daño causado por acorazados con cañones de hasta 420 milímetros. Para superar este blindaje se necesitan cañones de al menos 429 milímetros. Por esta razón, se considera que los acorazados con cañones por encima de este valor son ideales para cazar cruceros, ignorando no solo su blindaje de proa, sino también los de sus costados y cubiertas. Antes de hablar de los acorazados, es importante explicar que la clase de acorazados también incluye barcos considerados cruceros de batalla, que actualmente tienen una línea británica y otra alemana, ambas con valores de blindaje diferentes. Hablaremos sobre el blindaje de todos, pero para no confundir a nadie, no nos referiremos a los cruceros de batalla como acorazados. En el nivel 3, todos los acorazados y cruceros de batalla tienen un blindaje de 16 milímetros en su proa y popa. Los cruceros de batalla británicos mantienen este valor hasta el nivel 7. Como ya explicamos, para superarlos se necesitan cañones de 229 milímetros o más. En los niveles 4 y 5, los acorazados, al igual que los cruceros de batalla alemanes, pasan a tener un blindaje de 19 milímetros en la proa y popa, lo que los hace inmunes a cañones de menos de 272 milímetros. Desafortunadamente, casi todos los acorazados tienen cañones de al menos 283 milímetros. En los niveles 6 y 7, los acorazados pasan a tener un blindaje de 26 milímetros. Y los cruceros de batalla alemanes llegan a los 25 milímetros. Esta diferencia es irrelevante, ya que para superar 25 milímetros de blindaje, se necesita un cañón de 358 milímetros. Y para superar 26 milímetros, ese cañón debe tener 372 milímetros. Pero todos los acorazados con cañones más grandes que 356 milímetros saltan directamente a 380 milímetros. Lo que significa que los acorazados que pueden superar 25 milímetros de blindaje también pueden superar 26 milímetros. Y los que no pueden superar 26 milímetros tampoco pueden superar 25 milímetros. Llegando al nivel 8 y superior, los cruceros de batalla británicos finalmente reciben una mejora, con su blindaje de proa y popa, llegando a los 25 milímetros de los que acabamos de hablar. Mientras tanto, los cruceros de batalla alemanes pasan a tener 27 milímetros de blindaje, lo que los hace inmunes a cañones más pequeños que 406 milímetros. Pero la mejora principal se produce en los acorazados, cuyo blindaje de proa y popa llega a los 32 milímetros. Este valor es importante, ya que los hace inmunes al overmatch de cualquier barco con cañones de menos de 458 milímetros. Esto significa que solo son vulnerables a un grupo selecto de acorazados, entre los que destacan los poderosos acorazados de la clase Yamato con sus enormes cañones de 460 milímetros. Con esta información, ahora sabes exactamente cómo lidiar con la mecánica de overmatch, qué objetivos enfocar o evitar según el blindaje y los cañones que tú y tus enemigos tienen. Hoy me despido aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.